Hola Capricornio, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina, Capricornio. Hoy quiero compartir esta tu lectura donde vamos a averiguar qué es lo que se está avecinando para Capricornio. Capricornio, adáptalo a tu circunstancia, a tu género, a tu orientación sexual, a tu cultura, sobre todo a tu edad. Porque esas personitas que son de edad más avanzada, valen más grandecitos, cada lectura también es para ustedes. Siéntense en mi canal, en mi ser, todos muy bien recibidos y aterrizados, ¿vale? Capricornio, aquí estamos percibiendo ya, tu energía es bastante poderosa, tu energía está en un cambio espiritual, consciente e inconscientemente. Tus energías muestran que estás atrayendo, que se están avecinando caminos importantísimos nuevos que te van a traer una experiencia nueva. Esto me está llegando energéticamente y órale, vámonos, así es, mira, el emperador. La energía del emperador, ¿vale? Ya nos muestra lo hermoso que es conectarse con uno mismo. Lo bonito que es también sentirse acompañado por energías que son casi semi-igual que tú o energías que son por lo opuestos a tú. La carta del emperador nos muestra que también si tú eres papá, si tú eres abuelito o si traes un tema con una energía masculina familiar por tus parientes, por tus familiares o por tu relación de pareja, aquí se trata de poner orden en una emoción, en un sentimiento que vienes arrastrando de un pasado. Lo que se está avecinando es una comunicación con alguien de una energía masculina, si eres mujer. Si eres hombre, hay que mirar el punto de paternidad, el punto de energías familiares masculinas que te involucraron algunos patrones, algunas creencias que en el día de hoy ya no son tan favorables. Es decir, que capricornio, hombre o mujer, estás atrayendo y se está avecinando un enfoque en ti, un enfoque de poder, un enfoque de disfrutar de la vida, un enfoque de mostrar la vibración que habita dentro de ti, un enfoque donde la libertad emocional, la libertad corporal, la libertad emocional, mental, va a ser un antes y un después en tu vida porque estás atrayendo y se están avecinando vibraciones, experiencias, pero también personas en tu vida que te van a decir lo bonito que es no luchar con el ego, lo bonito que es no entrar en conflicto, lo bonito que es restaurarse de una vibración curativa, sana, armónica y en paz. Claro que no se puede dar siempre a un ritmo como tú estás deseando porque capricornio está aprendiendo y está recibiendo una comunicación con Dios, una comunicación con los ángeles, vas a estar atrayendo una comunicación con algo o con alguien del pasado, pero sobre todo una comunicación contigo porque estás viendo o vas a estar viendo que un camino correcto, un término medio donde no perjudicas ni a ti ni a nadie, va a ser algo muy sano. Vemos amores nuevos, vemos reconciliaciones, vemos mucha energía de Arias, vemos la energía aquí mucho de Virgo sobre todo, ¿vale? La libertad, libertad emocional. ¿Por qué no puedo soltar a esa persona? ¿Por qué la persona no se comunica? Ese cacao mental que siempre te hace tropezar, que no te hace descansar, el problema por la economía, el problema por el trabajo, el desequilibrio, los enojos, lo que quieras, se van a estar huyendo, se van a estar liberando. ¿Por qué? Porque Capricornio, yo te veo con ganas de ordenarte, te veo con ganas de decir, ya estuvo bueno, ya es que me está cansando de que siempre tenga los mismos conflictos en mi cabeza, ya estoy harta de que mi economía no fluye, ya estoy harta de que el trabajo no se dé. Vemos entrevistas, vemos un par de bloqueos, un par de obstáculos, un par de dificultades también que se están avicinando, pero es solo porque el entendimiento, la manera de poder razonar para algunas personas viene un poquito más lentos. No pasa nada, date un tiempo porque aquí, al cabo de la reflexión, al cabo de separarte de alguien o de algo, al cabo de escuchar más a tu intuición, al cabo de resolver el tema familiar, paterno y materno, el embarazo que no se da, el embarazo que se dio inesperado, lo que sea en tu caso, la salud, lo que sea, se va a poner en orden porque Capricornio llega al tiempo que aquí se está avicinando una transformación, un quiebre, una crisis que te va a mostrar el chingón, la chingona que eres. Dirte todos los días, no gasto mi energía ni en sentirme mal, ni en apegarme a nada, ni a nadie, ni a aferrarme absolutamente a cosas obsolesas, ni mucho menos a mis creencias, que yo acepto y agradezco mi existencia para mi bienestar. Yo me abro metas nuevas, puertas nuevas, opciones nuevas, oportunidades nuevas, consejos nuevos. Yo me encuentro en el mayor agradecimiento y bienestar conmigo, con Dios, con este momento de vivir, aunque se me trompiesen las cosas, aunque todavía la economía me tarde tantito, pero yo puedo hacer maravillas porque sé que soy una energía que fue concebida por Dios. Yo tengo Dios dentro de mi ser, que mi vida es ser un paraíso de colores, que yo soy justo conmigo, que yo voy a ser justo con los demás, que ya no me detengo, que en un momento de pasión no vuelvo a hacer ninguna locura, que sino pensar y conectarme conmigo mismo y enfocarme en el mejor momento con la realidad y darme chance a vivir libremente, sin sufrimiento y tampoco sin ser esclavo de absolutamente nada ni nadie. Estás atrayendo tu propia fuerza de voluntad, una comunicación sana, un cambio espiritual, un cambio personal. Estás atrayendo un quiebre en tu vida donde vas a poder restaurarte y también restaurar una relación de pareja con esa persona o con alguien nuevo en ti para formar un nuevo vínculo donde todos los obstáculos que se vayan a estar presentando, que se estén presentando, te hagan ver con los ojos de la verdad y donde tú puedas decir, yo sé manejar todos los asuntos de mi vida sin temer absolutamente a nada y si fracaso me volveré a poner de pie porque yo confío en mí, yo confío en mis habilidades, yo confío en mis ideas constructivas, yo confío en mi propia medicina, yo confío en la integración conmigo, yo confío en Dios y yo tengo todas las soluciones que me hacen falta en mi vida preparada, en mi ser para sacar el momento correcto, esa solución y esa sanación porque yo quiero vivir. Órale, vámonos capricornios. Si este no es un mensaje chingón, pues no lo sé. A todo el mundo mundial estamos atravesando energías muy fuertes, pero no te preocupen, conéctense con sus propias energías, con sus propias vibraciones, sobre todo una energía de Virgo va a ser muy importante para ti, capricornio. ¿Vale? El tarot te aconseja, haz pasos pequeñitos, ¿vale? Pide ayuda terrenal, pide ayuda por terapeutas, pide ayuda a familiares, pide ayuda a Dios, pide y te será concebido o se será concebido, pero atrévete, ¿vale? A entrar en una onda porque aquí se están avecinando cosas bonitas, pero hay que dejar orgullo, hay que dejar malestares, hay que dejar apegos, hay que dejar confusiones, hay que dejar muchas cosas, pero de un ritmo absolutamente sano para que todo se ponga bien bonito para ti. Acuérdate, capricornio, que ya mismo sale la lectura de agosto y vamos a ver qué es lo que se avecina, sobre todo en el mes de agosto, energéticamente ya para ti, para concluir una lectura más personal, ¿vale? Capricornio, te deseo lo mejor del mundo, gracias por tu suscripción. Si no te suscribiste todavía, suscríbete para entregar más energía hacia tu personalidad, ¿vale? Para recibir muchos más consejos, más sanación, más guías de una manera diferente, pero sobre todo también comparte tus likes porque tus likes son muy importantes para mí, para este canal y para muchas personas que están viendo a través de tus likes, ¿vale? Que aquí hay una muy buena onda, muy buena energía que podemos estar compartiendo absolutamente gratis para todos ustedes, ¿vale? Te dejo un gran corazón y comenta, 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 porque tu comentario será respondido de mi parte lo más antes posible. Capricornio, te deseo lo mejor del mundo, mi amor, y nos vemos ya mismo. Un corazón de Virgo a Capricornio. Nos vemos. Bye.